Me han dicho que mire este perfil Sois muy malas personas No queréis que deje un jordo en paz, tío No queréis eso, tío Sois malas personas Todos y todas Y todos y tú Bueno, ya hace casi 10 años que estamos juntos Y... No falla la teoría, ¿eh? No falla la teoría, ¿eh? No falla Lo siento No, no falla No, no falla No falla Llevan 10 años juntos No falla, tío No sabes cómo eran cuando se conocían No falla, tío No falla No falla Mi teoría no falla, tío Bueno, tío Gorda no va con gordo Es así, amigo Yo dejé de ser niña Para pasar a ser una persona dietante Porque dejas de ser niño Cuando uno empieza en el mundo de la dieta Deja la infancia Porque uno puede jugar Mientras tu mente está concentrada en bajar de peso Porque todo lo que hacen es bajar de peso Joder, qué hipocresía, tío Es que esto va de gracia Porque dicen Yo dije, me hice niña Porque mi vida se basaba en bajar de peso Pero... Pero... Pero por qué Pero por qué Yo lo que veo aquí ahora mismo Es que no te fue bien con la bajada de peso Sinceramente Te fue para el orto La bajada de peso No sé, vamos Ya estamos con los lloros Las excusitas Ves como siempre es lo mismo, tío Ves como siempre es lo mismo Siempre en la misma movie Con los gordos Da... Siempre, siempre igual Y no es fea la chavala, eh No tiene nada que ver Una cosa es ser fea con estar gordo No tiene nada que ver ¿Por qué nunca veo a estas gordas diciendo los problemas que tienen por ser gordos? Nunca Decidme ¿Por qué nunca veo decir sus problemas en el día a día? Nunca Nunca las escucho decir que tienen problemas Ole, ¿cómo se venía? Sí, sí, se mueve bien Sí, sí Tampoco está súper gorda O sea, le sobran kilos Pero no es una gordura de no me puedo ni mover No, 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 no No, pero en sus 100 está En sus 100 y pico está O sea, a ver Tampoco hay que bajar Y tiene cara buena gente Sí, sí Si no digo que sea mala Pero siempre... Es que creo que va por el camino de... De la reina del mambo, ¿no? Ya sabéis, ¿no? La reina del mambo Está carísima Ya sabéis quién es, ¿no? Y la veo siempre igual, tío O sea, veis, mira Perdón Es que a lo mejor las pongo demasiado a la chavala Y no me ha hecho nada, tío A lo mejor las pongo demasiado y no... No voy a ser cruel No puedo ser tan cruel con alguien que no me ha hecho nada No, pero que tampoco... Ni está diciendo... Todavía no he visto ningún vídeo En el momento que ve algún vídeo que me haga sentir a mí y tal Le molesta que a alguien le guste una gorda ¿Qué le viste? Cada día entiendo menos ¿Qué eligen? Cómperense una vida ¿Acaso no hay amor? Hombre, eso tampoco, cabrones Eso tampoco, hombre Hay gusto para todo Y no veo a los gordas Pero no sé por qué me habéis dicho que reaccione La verdad Ah, porque que mires el tío Que pone la gordofobia es machista Señores, voy a dar mil euros de sorteo Mil euros voy a sortear Y es muy fácil de participar Usando mi código de descuento Antonio G en Procis Que os pongo aquí el enlace para que pinchéis Aparte que tenéis un descuento con mi código de descuento Comparando en Procis Voy a dar 500 euros en dinero Y un valor de 500 euros en productos de suplementación deportiva Proteína, creatina, pretreno, de todo Aprovechate, participa Que a lo mejor te toca No, dime que no Dime que no De que estabas cayendo bien, tío Me estabas cayendo No, 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 no Me estabas cayendo bien Me estabas cayendo bien, Flor Se llama Flor, ¿no? Tiene nombre bonito Me es fe alegre Me es fe alegre Bueno, no sé si se llama Flor Modelo plus size Ay, Dios mío Ya no, no, no Eso lo había visto No, 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 tío Esto no, 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 no No, no me gusta, tío Ay, me estabas cayendo de puta madre, tío Me estabas cayendo muy bien Activismo gorde Esto no lo había leído, tío Ah, activismo Encima usa los términos Gestos inclusivos Que sigues gorda Ay, Dios Inclusive Dios, Dios, Dios No me hagas esto, tío Tu cuerpo es válido hoy Estaba muy bien hoy Mañana no, a lo mejor, ¿no? Me estaba cayendo muy bien, tío Y es que por ser gorda Nunca me vas a enseñar a nadie más Que te quiera como sos Que tenéis que estar con el Sí o sí Porque vas a morir sola Y a las mujeres Violencia de género Por decirte que Es violencia O sea, eso te lo puede hacer Un hombre a una mujer Como una mujer a un hombre Violencia y pro O sea, y ya Ah, violencia de género Dice, tío Primero Primero ¿Quién coño te va a decir Que por ser gordo gorda No dejes a la persona esa? O sea, ¿quién te lo dice? Dime Yo voy a mi amigo y te digo No dejes a tu novia Porque tú eres un gordo de mierda Y si dejas a tu novia Vas a estar solo toda tu vida Por gordo que eres ¿Vale? Tal vez te lo que eres gordo No sé si lo sabías Pero eres un gordo Y como eres gordo Pues no ¿Quién coño le dice eso a alguien? ¿Quién coño le dice eso a alguien? Eso igual no te lo dice un amigo Pero tu propia pareja Si te lo puede decir Porque mi amiga ¿Sí? Su ex Que le decía Que por cómo está Nunca iba a encontrar nadie Que le quisiese Anda que ahí le estaba pa' hablar ¿Sabes? Pero estamos hablando De manipulación De gente Que está enferma Perdida de puta cabeza Y que busca manipular A la persona Para crear una dependencia Pero bueno Estamos hablando De que Ella está hablando De una tercera persona Pero violencia de género Violencia machista No hombre no Violencia ¿Es violento lo que está diciendo? Sí Mucho Mucho Muy violento Muy violento Pero claro Está claro Pero aunque Mira Y lo haga quien lo haga No es violencia machista O violencia de género Que las mujeres Nos obliguen A tener siete imágenes Para poder hacer el trabajo No, las mujeres no Al mundo entero Dejalo del cuentito este ya El cuentito del victimismo Ya, ya Ya De verdad Loca Ya Se está acabando ¿Vale? Ya el tema del victimismo Las mujeres No, ya, ya Corta Corta, corta, corta Corta, corta Corta, de verdad Cortarla Que ya la moda Se fue ¿Vale? Se fue Se fue Se fue Se fue Ya Ya no dais pena ¿Vale? Ya no A lo mejor hace tiempo Sí, pero ahora ya Lo que está diciendo No es tan malo Es que la imagen En un trabajo La tienes que A un género Eso es lo malo Lo que dice No se quita la razón Lo malo que está haciendo Es culpar a un género De los suyos Las mujeres tienen que dar Una imagen en un trabajo No, es que sigo con lo otro Porque me estaba rayando Las mujeres tienen que dar Es que no No es las mujeres Es todo el mundo Si yo voy comido de mierda A un trabajo Me van a decir que me duche Si llevo y me van a decir A un trabajo Me van a decir que me cambie Yo me acuerdo una vez Trabajando en la noche ¿Vale? Llevé Hace un frío de locos Y me puse una La tengo aquí Una chaqueta roja ¿Vale? La primera noche Mi jefe no dijo nada Claro Hacía un frío De locos Enero Al lado de la playa Fof La segunda noche Que no hacía tanto frío Pero hacía frío Lo primero que me dijo Era Vas a entrar a la Por la puerta Antonio Espero que la chaqueta Esa roja No te la pongas hoy Y si te la pones Por favor El próximo día Si hace mucho frío Vale Pero el próximo día Tráete una chaqueta oscura Negra o azul marino Porque no da Con la imagen En la puerta ¿Vale? No da No da que un portero Que los porteros Vayan todos de negro Y tú vayas de rojo No tiene sentido ¿Vale? Y ahí que tengo que quejarme yo Me quejo por gordo Abuso de poder No Sentido común Se llama ¿Vale? Sentido común Sentido común Pero es que está hablando Para acceder al trabajo O sea A vosotros viene Tú tienes una empresa Una panadería Hombre o mujer Tiene que ir hacia ahí Una panadería Que panaderos Hombre Bueno, cada día veo más panaderas mujeres Sinceramente Más que hombres Pero bueno Veo más mujeres Atendiendo Veniendo pan Pero bueno Ey tú Si tú Ahora que estás viendo mi vídeo Te quieres poner todo fuerte Pues usa mi código de descuento Antonio G En Procis Que te pongo en línea En la descripción Para entrar Y puedes comprar Todo tipo de sublaboración deportiva Y demás cosas Aprovechate Y de verdad Tiene unos descuentazos Muy interesantes Antes conmigo digo Antonio G Hice un vistazo Vamos Ahora hay de todo Ahora tú vienes A entregar un currículum Y vienes con unas pintas Que es feo Porque a lo mejor Tu manera de vestir No te define Porque tú puedes ir Totatuado Rollo Trapero Rapero Y luego ser una maravilla Como currela ¿Vale? Pero tú Yo todo el mundo Cuando va a buscar trabajo A todo el mundo Incluso a esta gente Que esté diciendo Que vaya del rollito trap Y tal Se ponen un polito Hablo de los hombres Se ponen un polito Se visten medianamente bien Huelen bien Se duchan Y dan en busca de su trabajo ¿Vale? Y lo encuentran Y lo encuentran ¿Vale? Si van de otro De su rollo Lo más probable Es que no lo encuentren ¿Por qué? Porque la primera imagen Por suerte De gracia Es lo que llama ¿Vale? Y si tú tienes un aspecto Que él Él Le puede parecer Ya no malo Sino hostil De primeras ¿Vale? Pues es normal Que no te cojan Pero eso tiene que ver En sentido común Pero 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 Es que eso Tanto al hombre Como a la mujer Tu madre no te decía Quitate los chorretes Y te empezaba a decir Que tienes que ir guapo Y cuando me lo lanchaba Me dejaba un tortazo Claro Eso Es que Y cuando me ponía Saltar encima de un charco Me la liaba Y cuando íbamos a una comunión Boda Cumpleaños Barra evento Lo que sea Y me manchaba Porque era la ropa De ir de guapo La que me caía Y no era de palos Quiero decir de regañetas A todos Madre mía Con el victimismo barato Este de dos duros Tío Que todavía siga vendiendo Madre mía Madre mía Y para así poder acceder A los privilegios De la sociedad Pero que privilegios De la sociedad Que dejes de ir De víctima Que asco Estoy cogiendo A los gordos Víctimas Esta es la frase mía Más fuerte Odio a los gordos Víctimas Que asquito Les tengo A los gordos Víctimas Tío No los soporto No puedo con ellos Tío Uff Ok Eso va implícito En la sociedad Por Dios Ah que los hombres No se compiten Por ver quién es más guapo O directamente No es que Manué El Manué Es más guapo Que el José El Manué Es más guapo Que el José Porque sí Porque El Manué El Juan Es más alto Que Pedro Luis Es más listo Que Paco ¿Sabes? Es que de verdad El competitivo El competitismo O sea La competitividad Está siempre ahí Siempre Pero en todo lo que hagamos Ser humanos Todo 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 Pero es que no entiendo Por qué le está echando la culpa A la sociedad Al hombre O sea Todo 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 Porque es el rol Que tiene Siempre lo mismo Gorda víctima Echó la culpa El patriarcado El machismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo En vez de Buscar soluciones Al problema Que tenga que tener Cada uno Oye que Mira yo te digo una cosa Quieres ser gorda De puta madre De puta madre Ok Pero no niegues la evidente Yo no por ejemplo Mira me habéis dicho Que nombre Que podría tener un montón de visitas A la de la dieta de recorte Y no pienso hacerlo No pienso Me habéis bombardeado Os prometo que me habéis mandado Por lo menos 300 mensajes Diciendo Habla de esta chica De la dieta de recorte Yo no voy a hablar De una chica Que aunque coma para mí Mal Está bajando de peso Es feliz Y no promueve Ni la obesidad Ni niega nada 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 Entonces ya esa chiquilla Yo no la puedo decir Ni mu No la puedo decir Nada Lo digo de corazón Nada Nada ¿Qué le voy a decir yo De esa mujer? Nada Ole ella Ole ella ¿Sabes? La verdad no puedo Criticarla No puedo decir ni mu Porque me parece bien Está bajando de peso A su manera Que no es la mejor No es la más correcta Pues no será la más correcta Pero lo está haciendo En cambio estas Que van del palo De las españolas de aquí No voy a salir Que no voy a decir sus nombres Porque ellas no me nombran nunca Siempre es lo mismo La culpa es de los hombres Están gordas Por diferentes traumas Eh Niegan enfermedades De gordos Evidentes Niegan la ciencia Es como No Eso lo dice la ciencia Pero que dice Eso es mentira Y se hacen las víctimas ¿Vale? Y te venden libros Porque lo hacen todas Que pasemos toda nuestra vida Pensando Cómo tenemos que liberarnos Y ocuparnos todo nuestro tiempo Y en nuestro peso En nuestro piel En nuestro cuerpo Y no las cosas Que nos interesan Y no las cosas Que nos interesa Y no las cosas La gordofobia Es que es de género La gordofobia Es violencia de género ¿Vale? Entonces Entonces Hacia a mí Bueno A ti lo que Bueno Si yo recibo También odio De gordo Pero también es de género Género masculino Género femenino Violencia Me juego la mano Que tú a esta le preguntas Y te dice que Violencia de género No existe para los hombres Esta chica Yo creo que vive en Narnia La verdad Porque está diciendo tonterías Mira Tú sabes que yo soy feminista Pero está diciendo tonterías Amigos Yo recibo No cuento los mensajes Porque ni los leo ¿Vale? Tropecientos mil insultos De por gordo Pero tropecientos mil ¿Ok? Y no me quejo No me quejo En ningún momento me he quejado todavía Nada Esto es lo mismo de siempre ¿Vale? Lo mismo de siempre Echamos culpas a los demás ¿Vale? No queremos hacer nada por cambiar Que yo no digo que sea fácil cambiar Porque no es fácil cambiar Amigos Cambiar unos hábitos Que llevas años Para hacerlo Años comiendo Como el culo Y tal Eso no es fácil Si además Tienes un problema De atracones O tienes algún problema De Como la secretaria De tiroides La secretaria Ha engordado unos 6-7 kilos ¿No? De verano para acá Comiendo Prácticamente lo mismo Un poquito más quizás A lo mejor Bueno Alguna marrana más Pero nada del otro mundo ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que hay? Este es un vídeo Que lo podía hacer Tío Hostia Qué pena que no pueda salir De los vídeos Que lo quiera